Hola amigos, hoy vamos a reparar un bollero eléctrico, este trabaja en 12 volt, así que trabaja con batería es de 110 kilómetros de alcance, muy buen bollero digamos tiene un consumo de 340 miliamperes y una salida de 5000 volt lo fabrica Benelette, son muy buenos bolleros digamos pero directamente este dejó de funcionar, acá tenemos la conexión a la batería que sería 12 volt yo lo voy a conectar a una fuente de tensión ahí la tengo, así que vamos a prenderla tengo un aproximado de 12,4 y acá tenemos lo que sería el vivo y la tierra así si uno trata de escuchar no hace ni un ruidito si lo juntamos, lo apoyamos directamente no sé si alcanzan a escuchar hace adentro el ruido pero acá afuera directamente no hace nada alcanza a alargar una chispa pero muy poquito la chispa que hace es muy mínima así que lo vamos a tener que desarmar a ver con qué nos encontramos ahí va saliendo vamos sacando y ahí lo sacamos totalmente acá lo tenemos, como pueden ver tiene un transformador acá como pueden ver también tienen dos transitores y ahora la vamos a mirar bien vamos a tener que medir también si no están quemados y acá tenemos el capacitor lo que veo que está bastante no sé si alcanzan a ver está bastante sucio muy sucio pero vamos a tener que medir aparte de lo sucio que está otra cosa que puede ser digamos aparte que vamos a tener que limpiar todo una de las cosas que se pueden agotar también son estos capacitores así que vamos a tener que desarmar vamos a limpiar bien vamos a sacar este capacitor si tengo uno de repuesto voy a tratar de colocar a ver si hay alguna diferencia por ahí cambiando esto directamente solucionamos porque los transitores por el ruido que hace que hace el intermitente y todo ustedes escuchen que hace carga como que estarían funcionando pero ya le digo vamos a tratar de ver a ver que microfaradio tiene este capacitor acá podemos ver el capacitor que trae es de 66 microfaradio por 250 watts así que vamos a tratar de sacarlo vamos a tratar de cambiarlo pero ya le digo miren como está toda esta parte así que lo vamos a pasar un poquito de alcohol con un cepillito para que quede bien limpio bueno ahí ya sacamos lo que sería el capacitor yo voy a colocar otro este de 35 microfaradio por 450 volt también le hice una pequeña limpieza con alcohol saqué todo así que voy a probar conectarle este y vamos a hacer una prueba a ver como funciona si funciona de la misma forma sabemos que esto realmente no es vamos a tener que mirar otra cosa bien ahí ya soldamos el nuevo capacitor vamos a poner así y vamos a hacer una pequeña prueba acá tenemos conectado los 12 volt acá tenemos tierra y vivo así que vamos a prender la fuente y si pueden escuchar ya a diferencia de antes que no se alcanzaba a escuchar nada ahora ya escuchamos como hace ruido el bollero así que eso ya nos da un indicio digamos que puede ser que acá largue chispa vamos a probar vamos a acercar y en la cámara no se nota pero yo estoy viendo una muy buena chispa lo que voy a hacer es apagar las luces y vamos a hacer una prueba para que vean bien ahí ya apague algunas voy a apagar la última ahí pueden ver el chispazo que hace el bollero así se alcanza a ver muy bien así que la vamos a armar y la vamos a probar de nuevo bien ahí ya lo tenemos totalmente armado lo tenemos encendido y vamos a acercar tierra y la vivo y pueden ver la chispa que larga muy buena chispa por ahí en la cámara no se alcanza a apreciar pero larga muy buena chispa así que de esta manera cambiándole el capacitor y haciendo una limpieza dimos por solucionado este bollero si quieren si tienen alguna duda comenten ahí abajo yo voy a estar respondiéndole y por favor denle like que eso ayuda mucho al canal bueno nos estamos viendo los próximos días con un nuevo video muchas gracias gracias